...perque no sé si la época es, pero cantaré... Ese es el amor de Pepe Iglesias, no sé si es del 70, del 70... ...pero no tengo nada. ...y un beso portagón, sí senyora, tú, yo, la luna y el sol, ella, él, la rosa y el cabell, primavera la espera, verano la mano. Otoño, un retoño, infierno, un infierno, eso es el amor, sí señor, dame un beso, ay dame un beso, dame un beso, sí, 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 dame un beso, Ella, él, la rosa y el cabell, primavera la espera, verano la mano. Otoño, un retoño, infierno, un infierno, eso es el amor, sí señor. Dame un beso, ay dame un beso, dame un beso, sí, 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 sí ¡Sí, señor!